Así iba a decir lo de los chistes, hola hermosa, hola Mauri Ronin, o Ronin Río, ya no sé cómo decirle, mi mago favorito ha vuelto y veremos su pasito perrón, hola luna, mi luna favorita también ya llegó, mi arco reflejo es ponerme a guardar los avances, justo mal empezamos el juego, lo fui a bloquear, es eso, ahora en qué estamos, serpentina morada está en el océano eterno, gracias por el like Mauri, por cierto, en ese momento el número de corazones que eluden en tu presencia es uno, carajo, ¿te atreves a desafiar el destino y buscar el amor? perdí o sí, quiero subir de nivel, en el océano eterno hay un corazón, la brújula de la carta da la posición, ok, ¿de qué hora debemos despedir? ok, no puedo abrir aquí, ¿verdad? tengo que abrir la carta en el mar, ok, muy bien, ahí va, ¿no? la taiga, ay, qué bonita, ya se va a hacer todo, ayer te mandé invasiones en el Fall Guys, pero me sentí mal que te molestara mucho, no, no, para nada Mauri, de hecho no las aceptaba, porque yo ya estaba en un grupo con Link, ¿tú conoces a Link de The Legend of Zelda? bueno, Link estaba ahí con nosotros, bueno, con taiga y conmigo, entonces era más fácil que tú aceptaras mi invitación para que brincaras acá con nosotros tres, a que nosotros tres nos moviéramos, porque creo que Link no te tiene agregado, y este, y entonces iba a ser un rollo y un mequetrefe, aparte de que siempre nos mandábamos las invitaciones ya estando los empujones, pero yo también te spame con invitaciones, o sea, con la idea esa, ¿no?, de que era más fácil que tú te brindas con nosotros, a que nosotros, este, o sea, estuviéramos peleando ahí para, para trasladarnos todos, pero que no pase, que no pase el culico, vamos a tener muchas más oportunidades para el Fall Guys después, es más, hasta en stream, para que salgas en la tele igual, bueno, en la compa. Apenas voy con lo del recién salvado arqueólogo, va, más bien, vas justo detrás de mí, de hecho, entonces, fue casi una churrada, adivinar al condenado Slicit, sí, definitivamente, ok, se supone que la brújula apunta al corazón, pero, ¿cuál brújula?, ¿la estrella?, vamos a ver si es eso, si es eso, vamos a ir, madres, ay, perdón, espero que no tenga seguro de vida, oh, oh, shit, una isla nueva, yes, a ver, qué raro una isla cuadrada, a ver qué misterio se encierra, van a disculparme que a lo mejor hoy no tengo muchas cosas de qué hablar, realmente, y no es por mal, pero, pero, pero no estaba preparado para hacer stream, de hecho, no iba a hacer stream hoy, porque para los que estuvieron en el stream pasado y en el de ayer de Monster Hunter, les estaba comentando que estoy en proceso de mudarme, entonces, en lo que instalan el internet nuevo donde lo voy a pasar y todo el show, no sé cuándo vayan a regresar sus streamers, son dos detalles, el primero es ver cuánto tiempo tardan, y la otra es ver qué disponibilidad de velocidad hay, ¿no?, a todo esto, ¿para qué? ¿qué era esto?, ¿what? bienvenido guerrero de las olas, al hogar de los siete superpoderosos enemigos de papel maché, si consigues derrotarlos a todos serás recompensado con duridad, pero si te quedas sin vitalidad perderás la partida de tu arra, bueno, acabamos de guardar, así que, que digas, la isla quiere ver combates, no hay nadie aquí, el público va a ver, hay para la otra a ver si se une taiga, sí, pues de hecho, este, es raro que juguemos separados, así que, filma, y si nos encuentras alguno de los dos conectados, este, pues se me manda la explicación, ponte trucha, espera, dijo siete, siete, cuatro, escuche bien el stream, a todo esto, banda, no, no, siempre puse mucha atención, así que, ustedes me van a saber decir si se escucha el robot, si se escucha bien, se ve chido, eso sí se ve, se ve coquetón, mira acá, no te vas a engañar, aquí está, yo pensé que eran peleas, batallas normales, o sea, batallas, batallas normales, la vida confiable hay que guardar, y aquí no hay save states, quieres continuar el siguiente asalto, si, dejarte venir, si se oye bien, yes, muy bien, gracias taiga, aún así los quiero, mira el mauri condicionando ese amor incondicional, hay un shy guy de papel manche, un atacante impasible, eh sí, vale, ese mi, oh, es más rápido el wey, es, ya entendí, eso es el truco, argumento, excelente asalto, ahora vean este, ah, eso, vuelvo,合 wey, pegan con más ganas este wey, okey, ahora veo el reto que tiene este, pegan, pegan más duro, son más Rápidos Ah, ok Ahí está el truco No puedo usar ítems, ¿verdad? No, me vale Ok, llevamos 600 monedas ¡Chido! ¿Quieres contestar el siguiente asalto? Sí, sí Traigo un hongo de vida extra ¿Cuál es el...? Fíjate que se escucha toda la fanática Son ustedes, ¿verdad? Se escucha toda la gente celebrando y gritando No hay nadie Un Koopa Troopa Vale, amiguito Ahora veo el reto Uno, dos ¡Vamos! No ¡Au! ¡Oh, shit! Ahora veo cuál es el truco aquí Que no son los combates a los que estamos acostumbrados No son igualitos Cambian, sí son este... Sí son diferentes Rayos, estoy a un toque de la muerte Si un Toad lanza una bomba soy yo Caiga la Toad bomba ¡Next! ¡No! Oh, ok La pregunta es si este wey le da miedo ¡Oh, shit! ¡No, no, no! pero tengo un hongo de vida extra no me encontraron el hongo de vida extra ok agresivos, que bárbaros pero yo pensé que me iban a dejar hasta donde me hasta donde grabé el juego no sabes que, yo creo que en otro caso no lo vale el dinero, ni me hace falta necesitas más nivel, seguramente ah si es cierto, el juego guarda antes de ok, no me voy a exponer a que me haces ridículo otra vez en el juego, así que después le seguimos a donde estamos no, no, algo que habría en el fondo es un no puede ser para costa ok, vamos a ver de una lamida ok, vamos a ver donde está el test no está destilado a lo mejor este es el corazón, mira con X es un corazón enlatado va a tener que ir con el wey de... el que abre las latas con la... ah si corazón enlata misteriosa lata del fondo del mar otra birrense como no tenemos abrelatas tendremos que especular no te preocupes amiga ahorita vamos a encontrar ahorita lo abrimos excelente doblaje ya ves audio master 3000 como es todo su fin de semana banda si aprovechamos el intermedio para que me platiquen ya le estoy diciendo porque les digo que hoy es un stream improvisado hoy no no preparé nada para ustedes vine y responsable así nomás en este momento el número de corazones que le doy en tu presencia es uno ah si si el amor se puede enlatar alguien de ahí no pasa ah wey es el que es el que amable entonces hay que ir con el el Goomba que tiene un un este una calaca no una calavera en la cabeza el wey abre todo con los dientes ¿dónde era? era en el hall en Ghost of Tsushima era acá casi seguro que era acá saca el Rap Master 3000 mi fin de semana está bueno solo el problema es la escuela ¿cómo en la misma frase puede haber fin de semana escuela y problema? ¿qué tiene que ver la escuela con el fin de semana? estos tiempos locos de hoy en día acá es y la tuya es muy bien la letra me mata la espalda estoy hecho tengo la espalda hecha de tanto empacar y mover cajas y cochilas y todo el show y creo que llevo la letra y si es es un buen cacho tengo que todavía empacar pero con el tiempo con ritmo pero fuera de eso muy buen fin de semana lo estoy disfrutando bastante hay que buscar a los compadres sí al mariachi al ¿cómo se llama? al shy guy mexicano este fin de semana fue duro ¿cómo crees? a ver ¿what? en mi país estamos en toque de queda y no podemos salir por el COVID bueno aquí hemos bueno no en todo el país pero aquí donde yo vivo que es Cancún están considerando seriamente volver a impulsar el toque de queda porque la gente no entiende el semáforo pasó de rojo a naranja y todo el mundo salió como si fuera 23 de diciembre o así las compras del pánico y el Black Friday pero intensos intensos vi ser terror de las latas tu querer mi abrir latas sí amigo por favor y es un corazoncito o sea se agradece ¿no? es bienvenido bueno ¿quién más me da esos 5 HP? oh no pensé que fueran a hablar de Bobby ¿recuerdas de Bobby? siempre escapando perdiéndose ay qué buenos recuerdos ok pues mi tutora o la que se encarga de darnos información de la escuela bueno nos bloqueó y ya no sabemos qué hacer malditos chamacos irresponsables no me pueden atención qué tan qué tan excelente y ejemplar alumno tienes que ser para que la misma maestra te termine bloqueando ¿qué hiciste Mauri? o a lo mejor se fue de vacaciones la maestra y para que ven y los chamacos te dejen en paz ¿recuerdas el valle de los castaños? un bombi era tan redondito que rodaba de un lado para otro ay tenía un don para meterse en mí Olivia ¿tú quieres que este sea un fin de semana tan triste y decadente recordando nuestros puertos espérate al 2 de noviembre por lo menos Mauri ¿qué comen los boboms? ¿qué rayos le vamos a poner en el en el altar a Bobby a ver chat ¿qué me sugieren? buen fin de semana ayer andaban callando en el chat ya estoy acostumbrado ya no sorpresa para mí si la gente no entiende que estamos en pandemia y aún así salen no manches aquí a mí me duele y me pesa que veo en los grupos de Facebook todo preguntando qué hotel está dando Day Pass qué playas están abiertas hay una página no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero hay una página que se llama Covidiotas así tal cual y se dedican a exhibir a toda la banda que se la pasa haciendo fiestas pedas y 11 años bodas se van a la playa no 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 pero es un caos pero del bueno así son risas buenas es buena comedia pero pues se la pasan exhibiendo gente que no debería estar en la calle no y yo les estaba platicando la semana pasada que casi no hubo streams porque yo anduve de luto unos días porque una amiga de la familia una amiga muy muy querida una señora ya grande pues este si sucumbió al Covid no puedo librarlo y pues triste y pena pero el problema es es que hay tantas medidas ahorita para cuidarse y prevenirlo que el problema ya no eres si te cuidas o no a veces por mucho que te cuides hay gente que le sigue valiendo tres hectáreas de aguacate y así como tal por ejemplo hay un debate muy chistoso que me da gracia y lo veo en los temas que publican en Facebook de que hay gente que sarcásticamente se ríe de que las playas están cerradas y no puedes ir por la pandemia pero el supermercado no obviamente el humor el chiste de la queja pasivo-agresiva es que porque las playas están cerradas pero pero no el supermercado pero son personas porque crees que la gente quiere que ir a la playa quieren que abran las playas y se quejan en el supermercado porque obviamente no tienen sus prioridades bien definidas la gente no entiende o no tiene la capacidad cognitiva de tener que al supermercado vas por víveres vas por cosas de consumo básico comida porque tú sabes tengo esta pasión por no morirme de hambre pero bueno hay quien prefiere el agua sanada del mar que se yo al final del día todos hemos cometido nuestras propias burradas pero pero no para que se quejera si no de todas maneras está muy pues está raro ¿no? pero si en medio de una pandemia sanitaria te dieran a elegir entre ir por comprar víveres al supermercado que tiene filtros que tiene flechitas para decirte por dónde ir y guardar tu distancia y te pone gel todo el show a ir a la playa donde preferirías ir vaya se despejó la niebla no sé cómo lo hiciste pero funcionó excelente yo lo fui fue un ventilador gigante que apareció en medio de los días ahora podemos recoger a todos los pasajeros que quedaron a la deriva en el océano eterno cuando regrese tu barquito reanudaremos pero quise volver aquí al barco para ver qué qué hay de nuevo este ah mira regresó a las funciones el barco che y acá estamos listos para darles una vez más la bienvenida a bordo a los pasajeros evacuados muy bien felicidades amiguito a ver espérate voy a leerlos porque quiero leerlos quiero que por algo salen en la pantalla ¿no? al final del día me frustra que con tanto HP sigas haciendo si no todos no te creas dilo como lo comentó hit de Dr. Goku le importó un kilo de décadas hablan los ojos del covil es mentira estrategias del anglo estoy preparando una covilona para todos los pasajeros que van a volver al barco quedarse la deriva del mar despierta el apetito todo lo que tienes que decir literalmente es todo lo que tienes que decir qué rico todo está eso no quiero estar en este crucero trabajando yo también quiero vivir la vida pues luego que nada te detenga amigo el único capaz de sabotearte a ti mismo eres tú a ver ven te voy a dar coche el único que va a poner las barreras eres tú pero también el único capaz de superarlas eres tú son 500 monedas es cierto son muchos factores pero hay gente que sale porque le da la gana y ni siquiera se pone en el tapabocas pues te digo o sea hay de todos tipos tamaños sabores cada quien sabe de qué se va a morir de qué se quiere morir pero no manches no te lleves de calle a la gente que no tiene la culpa ¿no? bueno ejemplos como esos hay de sobra en este ascensor te deja justo al lado del camarote viejo y pide la segunda cubierta si no estás muy apurado podés pasar por el mirador y tomarte un refrescante en jugo de frutas dos tres pibe date ¿quieres este trofeo? ¿por qué no me tengo que hacer para Luna tú ya obtuviste este ah no ¿verdad? todavía vas un poquito que Hermit baila con drogada emoción ¿o era Gustavo? tal vez soñé Michael René jajajaja la ironía de de que cada localización le pone el nombre que quiere si me lo permite te recomiendo nuestra especialidad de a bordo el jugo panorámico un vasito te cuesta 50 monedas lo compro este juego es ideal para disfrutarlo dando breves sorbos mientras contemplas la inmensidad del paseaje oceánico así que toma y se lo echó de un sorbo de todas maneras le valió madres a Mario la recomendación el consejo y tranquilo amigo México llevábamos 50 mil muertos ¿sí? pues te digo creo que son más toda mi familia entera se contagió ouch yo les digo por mi zona dice Juan Pablo ¿de dónde dices que eres Juan Pablo? a todo esto en mi barrio en la esquina se paran muchas personas tomar cerveza y lo peor es que hay ley seca aparte aquí levantaron la ley seca y no manches la gente hasta le aplaudía a los camiones que venían de distribuir las chelas o las cervezas bueno chelas también para cerveza ¿no? hasta mariachi le llevaron a los camiones que traían hazme el favor pero no puedes tener una vecina enfermera porque les matan a los perros están bien locos bueno no todos pero hay cada cada desadaptado ¿ya puedo entrar por aquí? sí no hay absolutamente nada claro falleció mi tío y mi abuela casualmente nunca fue covid menos a ti te dieron el dato ¿no? de que no fue covid pero pues a esas alturas ya vamos a ver che este es el camarote VIP o como su nombre indica vienen invitados populares o así el hecho el hecho es que tiene que estar muy limpio en fin ahora que salvaste al barco tú eres el invitado más popular de todos así que usalo como quieras voy a usarlo para saltar en la cama romperte las flores destruirte el mobiliario voy a escupirle al mueble ¿no puedo romper esto ahora? no ok ok y listo diviértete te lo pases bien en mi vida voy a volver al crucero tendrían ganas de ir a un crucero o mínimo paseo en lancha me creerás que yo jamás no he subido en un crucero todavía está sucio ya no hay tinta quien la haya limpiado es un experto en quitamanchas saludos a todos latinos ah de Colombia un abrazo hasta Colombia un abrazo hasta allá nunca me deja manejar el timón nuestro capitán realmente se vive y por y para la princesa Peach no no me equivoqué con el artículo no entendí ¿qué? no no jajaja son todos de Veracruz jajaja tengo un amigo no está por aquí este Oscar no este Daniel también es colombiano ah repararon aquí chévere la cuerda que habían cortado muy bien muy bien por ti él es también colombiano Daniel luego entra en los streams de un rol y pero le da por juntarse con gente con gente como 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 aquí su servilleta el güey este ahora dice mucho güey jajaja yo siento que yo no digo güey tan cedido ya saben el monismo güey yo no lo digo tan tan creo o para decir que yo yo le le contagie güey pero bueno si se aparecen en el stream pues ahí les preguntan ¿no? son Toads de Veracruz por rositas ¿o cómo? ¿por qué les pegas a los Toads? es un es un arco reflejo que tengo jajaja y si yo también anduviera en la vida real con un martillo por todas partes no solo le daría no tengo un martillo en la casa así primero preparo todo lo de la mudanza y ya luego agarro todo agarra parejo jajaja porque si dicen una tontería merecen un zap por eso les pega no realmente yo no discrimino así yo digan lo que digan realmente aunque no digan algo solo falta que al final del juego salga un contador que digan Toads inocentes a los que les machacaste el cráneo jajaja jajaja no viene esto ya aquí de por sí ¿verdad? Toads del pentina aquí te quedaste un motor para tu bueno eso ya está ¿no? está disponible y listo creo que con eso ya exploramos todo el crucero y ya podemos darle lo que se llama y ¿de dónde se fueron? se se movieron en la carta náutica nada más un cuadro a la derecha a la izquierda eso es todo vamos por esa X que está allá arriba a la izquierda es radicalmente racista no había visto que pusiste Wind Waker en la descripción del video ah sí bueno tranquilos eso lo resolvemos rápido no pasa nada 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 El papelito está con viaje Perdido ando de hecho Pero no, que es especial de buscar las islas que faltan Y si queremos, pues si queremos ¿Tienes más? ¿Tienes más? ¿Tienes más? ¿Tienes más? Tienes más duro, ¿Tienes más duro? Tienes más duro ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se va! ¡No se va! Gracias por ver el video. 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 Esto no se ve agradable. No se ve agradable. O sea, y mi chaleco. ¿Quieres ver el video? ¿Quieres ver otra vez? Sí, sí quiero verlos. Me llevamos... Falta el 1 en el sur. ¿En el sur? A la Isla Corazón. Algo me dice que hay que dibujar todo. ¿Partimos? Sí, por favor. Chuchú. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, así es un diamante por dentro Hay árboles y montañas ¿Templos? Es como una isla Una gema oculta perdida en el tiempo Soñando bajo las ondas Qué poético es este tipo Me resulta muy familiar Estoy casi seguro de haber oído una leyenda acerca de este lugar No le voy a buscar un nombre Basta con decir que esta isla es tan especial Como un diamante bruto No le digas así Bienvenido viajero Perdón, obtener la llave con diamante Ha sido una sabia venida Pero no era más que la primera De varias pruebas que te esperan Aquí te enfrentarás A las pruebas de fuerza, sabiduría Y power, wisdom and courage Básicamente la trifuerza Por cada prueba Que superes obtendrás Un orbe ¿Puedes acceder a los templos En el orden que prefieras? Buena suerte Ahora, ganaste esos orbes ¿Orbe? ¿Qué es un orbe? ¿Algún tipo de premio? Bueno, siempre es bonito ganar algo Así que vamos a Aquí una vez me gané 300 pesos En un de esos raspaditos Tenía como 7 años Y fue Sentí que me gané Un millón Oigan, yo esas referencias De Zelda No las inventé Eso Yo nomás puse La música Del Waker Por puro Por puro chiste No pensé Está muy Zelda Este Peppermann Este stream En general Está raro Este círculo Acá Uh, qué locura De círculo mágico Es este Siento que algo especial Recorre en mi interior Puede usar todos Los poderes Para Ah, cabrón ¿Sí? Bueno, obviamente Aquí vamos a ocupar El de la tierra ¿No? Es evidente Que aquí va a tener O sea, básicamente Te están diciendo Que aquí no puedes Acceder a los templos Si no tienes Primero los poderes Papel elementales Pero No hay manera De brincarse Los 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 capítulos Anteriores ¿No? Los papeles elementales Antes de llegar aquí ¿O sí? Uh, uh Uh, uh Bastante Zenda haciendo De las suyas ¿Sí? De hecho Me atrevo a decir Que Que Tiene mucha influencia No sé A qué se refieren Con Ronin Oh, ok Este Ronin es Es una Es una Mercenaria Del juego De High Resist Studios Que es el Rock Company Y aquí El buen amigo Mauri Está Enculadísimo Con la señora Ronin Y Y Pues por eso Ves que va a hablar De Ronin Más Más de lo que Te imaginas Fíjate En esas montañas Tienen la forma De un animal Son ardillas Perros Ciervos Van a ser osos Este no es fácil Es que no es fácil Reconocer animales Y nunca los has visto En tu vida Como figuras de un rango Hace bastante frío Aquí, ¿no? A por los dos polares Vamos a ver Suena muy a No por la neblina Sí, se supone Que no podíamos Llegar aquí antes ¿No? Ay, si eran ositos Polares Mario, seguro Te estás preguntando Lo mismo que yo ¿Por qué hace Tanto frío? Creo que ya sé Lo que pasa Este frío Solo puede significar Una cosa Que la papel elemental De hielo Está cerca Oh, es de hielo Ok, esa no la vi venir No esperaba Entremos ahí ¿Crees que será fría Y calculadora? Ja, ja, ja Era un chiste ¿No lo captas? Bueno, las estatuas No les hizo gracia Oh, ok Oh, shit Yo me voy a equiparar Más Esto Pero está bien equipado Sí Está todo chido Con permiso Voy pasando Adiós Ahí se ve El templo del oso buco Hay un Hay un Hay un En la ice cover De Zelda Ocarina of Sain Hay un Hay un cuarto Exactamente igual Donde tienes que deslizar Cubitos de hielo Para Para tapar los huecos Y poder avanzar Fuera de broma Es Es exacto Es lo mismo Es 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 Oca Debería venir Aquí primero O Es aquí primero O es en los templos No sé Hay pingüinito No sé Hay cagrejitos Playeros Oh, shit Me espantó No, esas monedas No lo valen Vale, sí Sí llego Ah, no Ah, ma estúpida Bidimensionalidad Por favor Ahí está Me hubieran hecho Menos daño Pelear con el Con el SIDESTEPPER Así se llama Oh, shit Ah Ah Te dicen que puedes llevar más confeti Pero para mí que parece que se te sigue acabando igual de rápido Sí, yo también De hecho Cada vez que le vistes a un jefe Crece tu Tu Bolsita de confeti Pero Pero yo no siento la diferencia Es exactamente el mismo puzzle Es lo mismo O sea que la ice cover De lo cariño Oh, shit Oh, es un sumo, bros Es un sumo, ¿no? Oh, oh, snap Oh, shit Oh, shit Disculpa Podrías dejar de dar pisotones Estamos tratando de avanzar Bueno, podrías dar otro Frena con el martillo Ok, sí Perfecto Así sí me frena el martillo No me va a dejar pasar, ¿verdad? No Entonces Hay que hacer Que nos deje pasar Ouch Ay, madre mía Qué buen martillazo Me acomodó, cabrón Au No crean que esta parte del juego Es muy difícil Es mi netitud Realmente la que está Usando todo este problema Oleada Hermoso Precioso Genial Claro que sí Ya te vi Nintendo Nintendo haciendo de las suyas Una vez más Metiendo juegos No tiene nada que ver Ok Hay un fuego Velumental Aquí Mirate No, face Sí, eso Primero vamos Por el fuego Velumental Pues estoy seguro Que esa cosa Nos va a ayudar Bastante Y asumo Que las criaturas Que son de hielo Son de limitar el fuego Vamos a intentarlo ¿No? Pues sí Efectivamente Aquí voy a aplicar Tres hordas Tres hordas ¿Tres? ¿Por qué son tres? ¿Dónde hubiese que eran tres hordas? Oh shit Sobrevivió a un 6 tetra Y esta cosa No puedo usar otra cosa No puedo usar otra cosa Que no es el papel El poder Quería guardar Para el siguiente turno Pero De todos modos Pierden Un spike Al spike Al spike Última oleada Ah, son dos No asustes Así Tres movimientos Ok Uh Uh Um Mmm Mmm No puedas aguantarte la invocación para el siguiente turno de Ares, eso está chocando. Ares, resuelvanme el problema porque estoy quemándome el cerebro. Ares, ya quedó. Ares, está autos que amables. Ahora sí se los va a cargar en paña. Ares, ares, ares. Ares, ares, ares. Ares, ares. Ares, ares. Ares, ares. Ares, ares, ares. Ares, 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 ares. Ares, ares, ares. Ares, ares, ares. Ares, ares, ares. Ares, ares. Ares, 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 ares, ares. visto esto y es como me hubiera volvido no haber visto ese corazoncito ese cofrecito de ahí mario creo que tu vitalidad máxima volvió a aumentar y te veo más fuerte porque no dijo eso cuando agarramos el otro corazón de 5 hp cuál es el eso lo mismo cuál es la diferencia no entendí la tienda el espíritu con nervios me pasó lo mismo con el falga y mira bueno le voy a echar la culpa a la perspectiva de la cámara que no presioné el botón a tiempo en el carrero primero mira esa osa tiene unos dientes que te llenan la sangre estoy casi seguro que en la papá el poder este pero mentán de hielo va a ser un un oso polar de origami bueno porque los osos polares me encantan y mi peluche favorito de toda la infancia es un que no es Por qué es cada que subes 10 10 de HP O sea, ok, cuando agarré el de 5 Primero no No me No subí a nivel pues Pero ahora que Que agarré otro de 5 O sea que en total ya son, ya tengo 10 Pues ya subí Yo pensé que eran ciertos corazones Nada más los que te Lesiones humildes, ya la regué, ¿verdad? Sí, ya la, no, no, todavía está Todavía, bueno, todavía Oh, snap Esa falta de sombras Oye, sí, mira Qué buena observación, ¿eh? Sí, de hecho Estoy casi seguro que esto es más sencillo de lo que parece Terno ¿Terno? ¿Terno? ¿Por qué no le puedo hablar a los Toads? La cosa no me deja hablarle a los Toads ¿Por qué? Ah, ya sé Primero necesito deshacer todos los movimientos Estoy espantado Ahora sí Wow, ven A la primera El motor no parece aguantarlas A cambio de tener gráficos bonitos Yo estaba a punto de decir Que no hay pretexto Porque es un juego de papel Y todos son bidimensionales Pero de nuevo El papel también hace sombras También deja También se vería de todas maneras Y de hecho sí hay sombras Si se dan cuenta en el piso Aquí en la batalla Mario tiene sombra Y las monedas Y Olivia también está Se vería la sombra Pero en el hielo Pero en el hielo no se No hay ¿Sabes qué? No debería de haber sombras Está bien Pero el reflejo El reflejo todavía Permiso Ven por acá Ya la cajeté, ¿verdad? Sí Qué gracioso Qué gracioso Qué gracioso Qué gracioso Qué gracioso Qué gracioso Como que... Sí, se resetea el cuarto Ok Maldita sea No debía romper Es que no tenía que romper Vamos a la chula Yo también Ahm Tú 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 Yo también Tú también Vamos a ver si ahora sí Resuelve el misterio Del puzzle este No Eeeeh Eeeeh Déjame Eeeeh Eeeeh Bueno, vamos de retache Entonces era... Dijimos que era Eeeeh Era este 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 Vamos a ver si ahora sí Ah La parte que faltaba Del círculo mágico ¿Dónde habrá salido? No estás poniendo atención Mujer Toma en la nariz Y pensé que habíamos A ver Ay pobrecito Todo por una flor De hielo No, ah ok Si me hacía el camino Vamos Oye, Manda ¿Qué creen? ¿Qué forma creen Que tenga el papel El metal De hielo? Mi tirada es Un oso polar Ya llegamos No Spikes de hielo Oh, oh No 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 Oye Y No ¿Quéailo? ¿Til el timing amigo, el timing algo no me está saliendo, ahora sí no 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 estúpido spike de hielo veremos sopa de mario ortilla, malditas pero mire esos reflejos nada más ya estuvo suave tengo que matarlo para abrir el cofre maldicio ah, tiene que ser con martillos, todos hermoso disculpe, ¿qué? no estoy entendiendo esta, aquí para que vean si no la estoy agarrando ah, ya, ya entendí gracias pequeño tot promedio aunque podría ser algo diferente ajá wow lo que según el juego decía que tenía que hacer ok, vamos a ver si me sale este sí, sí caen de una, muy bien a ver si con ustedes les voy a dar su servicio que me queda una sola florecita ah, sí tiene la bolita de nieve en la cabeza sí tiene sentido muy bien pequeño amigo oh no, mi martillo de monedas se va a romper y no se rompió sí que hay aquí detrás del cofre número uno hay un trofeo de ah, un bus civil no no, no se hemos topado esas cosas de papel machito todavía, ¿verdad? jajaja eso no, no bueno, aquí como rayos voy a alcanzar esas cosas jajaja 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 con permiso pero me caí claro sí, por supuesto qué otra cosa por las escaleras sí lo vimos igual quitaseo de nuevo sí, seguí tu consejo es el 7 fue una idea eh usted ha tenido que perdonar la loan me iba a seguir de largo y no iba a voltear a ver al Spike este de hielo, pero no, el muchacho dijo ah ah, yo necesito que me pongan una madriza, muy bien Spike de hielo, tu deseo se te va a cumplir, cuanto logre Tommy, ok, muy bien, ¿ves? yo solito y sin ayuda de nadie, espera dios sigo confundido, ¿cómo va? no era exactamente lo que quería hacer pero, me quedan, debía hacerme más de estas cosas, ¿verdad? y modos, me las voy a gastar en esto, te vio y dijo me rifo, muy bien, pequeño amiguito, si te vas a rifar, déjate, quito el frío, ¿cómo llega el confeti todavía? compra más ítems, si, si, de hecho, este, en parte por eso estoy haciendo lana, por, porque, eh, quiero reabastecerme, no hay nada aquí, no muerto, ok, no, así que habría algún bloque ahí escondido flotando, que se yo, porque es, es, es muy obvio, ¿no? se ve medio natural que haya algo ahí, por algo estaba ahí el Spike de hielo, que no sé, o sea, como yo, sí, Spike, pero sí, digo, pero no, no había nada, ¿por qué no lo haces? no lo haces con los jefes, guarda los ítems, eh, en las batallas con los jefes no, no hay, este, no se pueden usar ítems, no, no te deja el juego, no hay la opción, o no lo he visto, porque, bueno, no está muy bien, pero hasta donde sé, creo que no, no se pueden usar en las batallas con los jefes, ok, entiendo que esto tiene que ir para acá, y luego para acá, y aquí voy a romper, este, este, uy, casi voy, no, 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 derecha, arriba, ajá, izquierda, ok, ahora hasta acá, vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá, Oh, oh Oh, shit Siempre parezco ahí un escondido Ok, aquí como Ah, este sí, sin necesidad de los Toads, ¿vieron? Yo solito Resolviendo puzzles de bebés Babi Games Date Why are you running? Ah, es para poder cruzar los picos Vamos a resetear el cuarto primero ¿Qué si no se usan los objetos? Es que los objetos realmente los utilizas si Si los requieres, ¿no? O sea, pues aquí eran animalitos de De hielo y pues tenía flores de fuego, ¿no? Entonces asumía que Que pues les pegaba, ¿no? El hielo Tengo el fuego No tienes Ok, ahora entiendo que Voy a romper este Y voy a romper este Lo hizo Voy pasando Y no me quito ¡Yay! Era la primera vez Lo pensé muchísimo más Mucho más complicado Ok, aquí como rayos Lo piso por accidente ¡Auch! ¡Eeeeh! ¡Ah, bien, 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 bien! ¡Oh! Ahí está Está dio también Habíamos peleado con buses civiles, ¿no? ¿Verdad? Uso más los ítems porque Llega un punto del juego en el que Te los dan a montones De hecho, descarté todos los que ya tenía Que eran Que no eran brillosos los stickers Que eran de papelitos así Como malitos Porque cuando los iba a usar realmente no Yo estaba lleno y forrado de ítems Esos de los más brillantes Entonces Y sí, sí tengo que usar más los ítems Al menos para acabar rápido con los Los enemigos comunes porque De cierta manera Este No Oh Oh, ok, sí se puede hacer eso Ok, nice Toma Ah Para Ahora puedo llegar aquí arriba Robarme el dinero de este güey Este güey es baboso Era reggae, ¿verdad? ¿Y ahora? Ah, fuck Botas de hierro de papel Bueno, son stickers ¿Por qué entiendes? ¿Sabes de lo que hablo? Sí, ¿no? Si son stickers Son de papel, ¿no? Entiendes Ahí dice Botas de hierro Radiantes Son stickers Son de papel Ah, y ustedes los voy a agarrar a martes Yes No aguantaron Oh, shit Ah, qué buen combo Mira Ah, porque así va a ser Pequeños No, 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 no No, no Está bien aquí Ya está Increíble Increíble la lógica Del juego Típico Paper Mario Eso nos venimos cuestionados Desde el primer Ah, si cambia el timing Con ese material No puede ser No Nunca me había dado cuenta Hasta apenas La pregunta ahora es ¿Cómo rayos se supone Que voy a Resete el cuarto ¿Por qué? Ah, sí No lo sabía Oh Oh Oh, yes Interesante Dame Efigie de hielo Muchos de los ejercicios De aquí son más fáciles De lo que parecen Sí Realmente soy yo El único que se está haciendo La vida de cuadritos Oh Ok Perdón Con permiso Me trajo a la salida Ups La función de tener armas rompibles Es solo una forma De enmascarar el problema Del diseño Al no tener Expert Mira Suena feo lo que voy a decir Pero Entiendo que muchas Muchas personas se quejaron De que Del problema que es Este Bueno El problema entre comillas Que es el 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 Abajo que hay Mucha gente se quejó De que De que Nintendo Estaba implementando mucho El sistema de 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 caducidad ¿No? En las armas En los ítems Muchas cosas Y que todo eso viene Del Zelda De los me guay ¿No? Para jugar esa cosa otra vez Pero Muchos juegos ya lo hacían antes No veo realmente cuál es El problema Y No tiene nada de malo Nada de malo la función Al final del día Es hasta surrealista ¿No? En el aspecto de que Se te desgastan las cosas Y Y Y Pues No las vas a volver a usar ¿No? Esa cosa no la voy a ocupar Además No por nada te dan Los Tantos miles de millones De monedas Que vas a ir General Oh Mario Sálvate No No puedo Ok Así que Al final del día Realmente También es para 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 que te acabes La economía del juego ¡Uuuuh! ¡Yay! ¡Los duques de Haza! Uy Tal vez quiere ir Con su dentista Después de eso El Mario Con el estilo ¡Oh! ¡Qué divertido! ¿Quién nos iba a decir Que nos enseñaríamos Por el hielo En pleno fondo Del mar Creo que salíamos Disparados a la cima De la otra montaña ¿Pero qué lugar es este? Parte del tiempo Amiga Más HP Más HP ¡Uff! ¡Uff! Mario Por... He usado Las colitas estas De Tanuki ¿Es cierto? Hablando de ítems Que no utilizo Pero es que En ese caso Utilizo Los Los martillos Pues La función De nada más romper Es que solo forma ¿Sí? Ah Que solo forma Desmascarar El problema del diseño ¿No? Tener la experiencia Ah El sistema de progresión Dice Sí 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 Oh Supongo que este es el papel Papel elemental de hielo También se convirtió En origami Yay Boost time Hora de De agarrarnos A pofetadas Como jefe Estas batallas Si me gustan Estas Si son Mis favoritas ¿Qué es lo que se va a hacer? Ash Que osa Polar Tan enorme Y esas guerras Van a ser Muy rápidas Es papel Bueno Si El corto Es aquí No me voy a contraer Pero no te asustes Aunque parezca Una mole de hielo En el fondo Está hecha de origami Como yo Así que Lo lograremos ¿No? Ya no Y nos hemos movido Y ya se puso a la defensiva Que friandad ¿Entendés? ¿Friandad? Bien amiga Olivia Vamos a darle El 2-8 Vamos a apurar esta Lo primero que nada Necesitamos Activar Los Estas Shits Viste que no nos van a dejar Hay que encender Los circulitos Estos No, no voy a poder No, no voy a enfocar en sacar esta cosa Así Ahí está El botón de encendido Ahí está El botón de encendido Tú vas aquí Tú vas aquí Tú vas aquí Y necesito El fénix No, no voy a poder Necesito Entonces cambiar Nuestro tito Tú vas para abajo Vas para abajo Y tú vas para abajo Ahora sí No te va a gustar Y encima me recupero el daño que me hiciste como la desusa Qué oso Te obliga a tener estrategias en los recursos Tengo los 3 Skyrims Y no No, mentira Soy confinado con The Witcher Tengo los 3 The Witcher Pero The Witcher También tiene ese mismo Concepto No Si mal no recuerdo Corre Sí, por favor Toma Ahora qué papel elemental De ella Porque ahora qué Nos va a agarrar Arrasbullos Uno del rival Debería ser como GTA V Sacar armas del estómago Desenfundarse la La pistola Supongo que esto Debería de servir ¿Qué pasa si hago esto? ¿Se va a dejar que le pegue? Acomodarme en las ideas Pobrecita Ay, pobrecita Yo pensé que se iba a quedar mareada Todo el tupo Casi, casi me sentí culpable No sé si hay que lograr No sé si hay que lograr Ah, 3 Yo creo que lo guardar No sé si hay que lograr hacia abajo, y nada más ahí, maldita sea, ok, entonces vamos a tener que cambiar la estrategia, voy a poner esto aquí, voy a poner aquí, y este lo voy a tener que poner, ah rayos, no hay, más cerca, animados, tiene acceso, sin botón de encendido, por qué, por eso me gustaba, vamos a aventar un martillo a la distancia, pobre criatura inocente, tomá, me encantan esas animaciones, el papel mental de hielo está congelando todo, hasta las casillas, no es desechable, excepto el caballo, ahora el pajarrajo está de tu lado, es el pokémon, el Moltres, espera, ¿cómo rayos se supone que voy a descongelar? oh, 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 ok, así las desecho, ok, entonces, ah, shit, tú vas aquí, y a ti te voy a tener que mover, tengo otra, un chip, no, no me va a sentir así, así que vamos a tener que cambiar la estrategia, y esa va a ser, si no es hacia la derecha, va a ser hacia la izquierda, y ya sí, que se quede, ahora sí, Moltres, yo te elijo, O sea, en The Witcher también, todos escucharles, hacerte un caballo atrello, lanza llamas, eso es como que eran los hielos de mieles, le hacía eso a mi Playstation 2 cuando no agarraba los juegos, que, necesitabas un juego, ay que bonito, corre a su posición la criaturita esta, ok, sigue congelando cosas esta criatura, luchosa del mal, que bárbara ok, no, me voy a enfocar en usar las, ¿cuándo hubo el build de la batalla? ah cabrón, no sabía eso, me voy a enfocar en usar las manoplas No, 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 no No, 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 algo no se menciona bien Nadie es ¿La duda? ¿Así? ¿Solo así? Ok, ahora sí lo vamos a ver Muy bien pequeña, o sea ¿Cómo está asco? ¡Oh! ¡Cuidado! Tienes un bosco en la cabeza ¡Punchabón! ¡Punchabón! Le empezaba a dar zapes Ya se parió ¡Ah, no! ¡Sí, claro! ¡Por supuesto! ¡Ah, bueno! ¡Ah, yo pensando! Espera, ya me había acomodado todo La hija de su rosa madre ¿Ya puedo jugar? Ok, técnicamente Ahora hay casillas congeladas Por todas partes En realidad puede estar muy enojada Pero vamos a acabar con ella Antes de que se ponga más Rabiosa Ok, espera ¿Cómo era entonces? Era por abajo Derecha Abajo Y luego No, no, no Aquí era de izquierda Izquierda Ajá Y luego era ¿Qué? ¿Qué de esto? Me lo movió No, no, no Ok, 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 ok Encendido Me lleva Fuck Ok, de modo Otra estrategia Otra estrategia Lo mismo, chico No No Abajo Abajo Ok Rayos Estoy casi seguro Que esto es más sencillo De lo que parece Pero estoy haciendo Bolas Bien sabroso Ok, abajo Ok Luego Aquí vamos a poner Pobrecito Aquí vamos a poner Ya voy No me presionen Demonios Vamos a los hongos Para que liberen algo Ah, cierto Los hongos Esto es la razón El caminito Mano mucho Eh, tú Hongo Que me diste El corazón Gracias Ok Aquí va al golpe No, aquí quiero que llegue Al hongo Encendido Y luego aquí abajo Necesito Es que no quiero que llegue A esta cosa Necesito Ok Vamos a probar De entrada Tengo que gastar un turno Nada más en poner Una de estas Una de estas Pichitas Verdes Modos Ahora Aquí podemos poner La que va por abajo Ok Pongo esta No Shit Tampoco Vamos a mover este Para acá No hay presiones Ahora este va Al encendido Vamos a ver si Oh Creo que me salió ¿Me salió? ¿Sí? Oh Snap Yes ¿Qué? ¿Con que le doy ¿Por qué? Pero Oh La madre Qué buena Lo voy a volver a hacer Hija de sus Rayos Ya lo había resuelto Lo había resuelto Bien Lo había resuelto Sin problemas Ya nomás Estas casillas heladas Están convirtiendo En un laberinto No me digas De abajo Izquierda Derecha Hace rato Había una ruta Segura hasta el Círculo mágico Trata de recordarla A ver Entiendo que tengo que pegarle De lejos Entonces Abajo Izquierda Abajo Ok Ya no Gracias que amable Lo hiciste Lo hiciste mal No usaste la casilla Que estaba libre Si estaba libre De hecho Había encendido Primero el Primero el El ¿Cómo se llama? El El ¿Cómo se llama? El Pero ya están encendidos o que? Teóricamente esto ya quedó resuelto, no? Si, si claro, ya, ya si, ya entendí, no estaba libre, tenía piso en el hielo, ah piso de hielo, oh tiene que ser lejos o te congela, oh ok, 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 ya estoy entendiendo, ok, a ver Pues si todavía queda un turno, ahora le hago menos daño, que asco, por supuesto que queda un turno más Ahora que vas a hacer, ah, me está haciendo daño, pero en serio esta mierda, pues es que si piso la casilla que tiene hielo abajo me congelo, eso es lo que estoy teniendo No hice trampa, le iba a tomar foto, le iba a tomar captura a la, este, a la pantalla, pero, pero, pero no, me hubiera tardado mucho Cuando acabes la emisión, revisa el video y verás lo que te digo, ok, ok, no hace falta, no hace falta, tranquilos, no pasa nada Ahora, ahora esta es hacia la izquierda Si, no, era esta No, era esta, a la izquierda Ok, abajo, derecha, cofre, abajo, izquierda, arriba, on Ah, ya sé que tengo que hacer Con corazón incluido, ahí está, vamos a ver si sí Cofre que no sirve de nada, más que tirar moneditas Ah, sí, gracias Con permiso voy a robarme este corazón De 100 HP, ahorita sí te van a tirar tu satisca No, 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 madre Yes Oye, pero pegó con ganas la osa, qué bárbaro Sí, sí, efectivamente, yo también no lo había entendido la primera vez a esa parte del hielo Pero había que atravesar el hielo por la osa Para que hiciera lo mismo que le va a pasar Uf En esto Ahora, qué va a hacer Ya tuvimos una tortuga porrista Tuvimos un dragón De agua gordito Y guacareagua Tuvimos el fénix Que se despluma Y ahora vamos a ver Qué hace la osa polar Has obtenido el códice de hielo Muy bien, a lo que venimos A ver, ya lo tengo Luego doblamos por aquí Unimos esta con la otra Tiene su cubo Ok, ahora sí Disfrutando el espectáculo ¿Qué vas a hacer, amiguita? Por eso menos Ya lo tengo Ahora puedo convertirme en la papel mental de hielo Creo Vamos al grano A ver qué puedo hacer con esta nueva forma Congenar el agua Estoy casi seguro que todo se trata Va a congenar el agua Y... No sé, para qué sirva esto A ver El Molch está jugando Smash Bros Claro Ahora las cuatro naciones Vive en el doble armonía Que me están congelando los pliegues Ok, bueno Y luego ¿Cuál es el truco? El frío es psicológico Todo el dolor Todo está en la mente Efectivamente lo que hace es congelar el agua Estos gráficos pre-rendereados bien chivos del agua Que mágicamente tiene el juego Y aquí ya son gráficos El Shade ya es otra cosa Bien, ahora ya podemos irnos de aquí El agua congelada solo nos queda cruzar el pozo Si, ¿verdad? Si no, ¿por dónde vamos a salir? Ya como un origami de estos No te cagas Mario, agárrate de mí Al menos alguien tuvo la adorable idea de dejar un caminito de ponedas para concedernos volando Un 10 Ok Un 10 El rizaje es perfecto Creo que las estatuas de la papa elemental les encantó Ah sí, ahora están sonrientes Y ahora Oh Y viene con flema Isla diamante Entonces ya con la papa elemental de hielo Supongo Ahí se ven amigos Me quiero chacar Supongo Bueno yo Sospecho con el pie derecho Y calculo Con el pie izquierdo Que ya podemos entrar En los templos del coraje El valor Y el poder Digo La sabiduría Los templos de la trifuerza Gracias Adrián por el AIDA De este bien por cierto Que bueno Gracias Pásenle Pásenle Y vamos a empezar por el primero Es este que asumo yo que es el de poder Quiero yo pensar De aquí que hay que ven De aquí De aquí que hay que ser Esta es la prueba de la fuerza Supera sus tres desafíos Para obtener el orbe sagrado Ok Bueno Y el Mario decide Ok Esto está vacío Como pueden haberse olvidado Tener preparada la prueba Comience la prueba De la fuerza El objetivo es destruir Todos los bloques Antes de que se agote El tiempo Yo pensé que iban a poder Agarrarme a F*** 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 Más enemigos Esto no está bien Traigo todavía Las físicas del hielo En la mente Ahí está tu prueba De la fuerza Bloques al puro estilo clásico De El Mario Bress Hola que tal Que onda Adrián Como estás Bienvenido Pasa el lugar Muy bien Puedes pasar a la siguiente fase Pasaste a la segunda fase De la prueba Ahora deberás Blandult Un poderoso martillo Un primer B Para alzarlo Y luego A Para el momento justo Para lograr un ataque Decente ¿What? ¿Cómo? No tengo tiempo Para cargar el martillo Cuando alguien Me dijeron La prueba de la fuerza En estos Estos lugares Yo la verdad Si pensé que Sería No sé No sé Pensé que iban a ser Peleas Pues Está bien Excelente Fue suficiente Muy bien Puedes pasar A la siguiente fase ¿Quién me ha escondido? Ahora Fases Me recuerdan La tienda Con los cofres Misteriosos De Ocarina of Time Oye, sí Oh, what the fuck ¿Qué cosas es esto? Esto es muy raro Esto es la fase final De la prueba De la fuerza Hunde en el suelo Este clavo Dentro del tiempo Estipulada Ok Supongo que tengo Que ser el martillo ¿No? Súbete el clavo Y se trae Las instrucciones No sube Ajá De esta fase Podrás usar Tanto el martillo Como las botas Oprime Para ser Más Ok Ok Coño Más sencillo O sea Listo Ahí está Prueba superada 17.000 millones De pesetas Felicidades Superaste La prueba De la fuerza Le damos Tu victoria Yay ¿What? El Mario Bailando La samba La celebración Ve a la siguiente Estanza Por el recinto ¿Qué demón es? Brillante Se parecen A las piedras De los Koopas De la primera Partida El juego El orbe De la fuerza Orbe Que se recibe En superar La prueba De la fuerza Yo supe Que eras Muy poderoso Mario Y el siguiente Es El de la sabiduría De la trifuerza Del wisdom ¿Y el otro ¿Cuál es? El otro Es el del El coraje Estamos aquí El poder Papa elemental Que es Muy bien Ya tienes El rubí De los Goron Y bailando Las Las Saria Song Conmigo eso Guacareado Todo ¿Por qué no omites Las animaciones? Para que las vean A lo mejor Este Tú no sabes A lo mejor Este Adrián Que acaba de llegar No las había visto Vamos para que las vea Adrián ¿Qué es el problema? Esta es la prueba De la sabiduría Supera sus tres desafíos Para obtener El orden sagrado ¿De dónde salen Más papeles Para convertirse? Bien Internet ¿Qué significan Esos símbolos? Si, no Bien y mal Ya sé Verdadero o falso Deja que nos den Las instrucciones La estatua Esa De Cupido Prueba superada Comienza la prueba De la sabiduría Puedes responder Cada pregunta Con Paloma O X Marca tu respuesta Dentro del tiempo Posible Primera pregunta Ok Vamos a ver Los dibujos De la planta baja De la torre Bellavista Eran de unos champiñones Y una manzana ¿Estás completamente Seguro? No Oh, estaba bien Ok A-sup-me Pregues a la entrada Voy a intentarlo Haciendo uso De tus conocimientos A-sup-me Game over No game over A-sup-me A-sup-me Aquí pensamos en todos No excluimos a nadie Sí, ya me dijiste La pregunta Cuatro Cuatro fueron las tortujemas Que Mario puso En el template Sí Esas son Cuatro Nos estafó un Monty Mon De hecho Con una Estás completamente Sí Esto me recuerda A los ¿Cómo se llaman? A los programas De concursos Japoneses Correcto Eran cinco En total Pero Mario Solo puso cuatro O sea Preguntas capciosas Hija de toda tu Muy bien Puedes pasar A la siguiente fase Estoy anonadado La neta No la vi venido Segunda pregunta En las colinas Del Monte Bellavista Hay un Igual número De laderas Cuesta arriba Como de laderas Cuesta abajo ¿Quién le ¿Quién le puso Atención Cuántas laderas Hay en un Pinche Cerro No puedo Si era exactamente El mismo Número Tal vez También me van a preguntar Si eran asimétricas ¿No? Si me tienen La misma Loquitud Toma Dios Acúdetelo Todo Si la prueba De la sabiduría Se vuelve menos Complicada Por tres mil monedas Ah Capitalista Aparte De la sabiduría Este Ok A ver Comienzo Si ya me dijiste Eso Ya me hacen así La última parada Del paseo turístico Por el río Es el monte Del otoño No La última parada Es el cañón Donde Donde Bobby Bobby ¿Por qué? ¿Estás completamente seguro? Sí Yes Correcto La última parada Del paseo turístico Por el río Es el gran cañón De cartulina Sí Ven Esa está fácil Realmente Porque la relacionas Con Bobby Segunda pregunta Ajá Ajá Dije que sí Si en un autobús Viajan 12 pasajeros Si 5 se bajan Quedan 7 personas A bordo Sí, ¿no? Ah Ahí Pregunta capciosa Otra vez A ver Si en un autobús Viajan 12 pasajeros Si 5 se bajan Quedan 7 personas Sí Sí 12 menos 5 Son 7 Disculpe usted Fallaste Y vuelve a intentarlo Bombo Bombo ¿Quién es bombo? ¿Pero de qué habla usted señorita? No voy a discutir No voy a discutir Mi capacidad matemática Para resolver estas cosas Así que Vamos a hacer como que eso Nunca pasó Mientras no te pregunten De qué color Eran los calzones De los Toads En la Ciudad Champi Son blancos, ¿no? Muy bien Vamos a probarlas Primera pregunta Otra vez El submarino del Capitán T-Hole Se llama Princesa Peach El submarino del Capitán T-Hole El Princesa Peach Es el crucero No el submarino Las frases trivia Siempre son muy tediosas Y más cuando son obligatorias En el Banjo Kazooie Fue lo que más me costó ¡Ah, sí! En el programa En el juego de tablero De Gruntinda Al final Cómo me divertía Esa cosa Pero Siento que era más Bueno No No Es debatible Siento que es más sencillo El de Banjo Kazooie Pero No es lo mismo para todos Sí, no A lo mejor a mí Se me hace sencillo Pero Para todos ¿Les gustaría Un stream de Banjo Kazooie A todo esto Que están por ahí? Correcto El submarino del Capitán T-Hole Se llama Super Marino Eso Eso no No lo recordaba Pero sabía que no Era Princesa Peach Segunda pregunta A ver Déjate No Quedó igual Peor Si en un maratón Adelantas al sexto Y al quinto No Al sexto Al quinto Y al cuarto Corredor Pasas a ocupar El tercer lugar Sí Si vas adelante Del cuarto Tú eres el tercer Y luego sigue el segundo Y luego sigue el El primero What the fuck Ronin Kazooie Tienes serios problemas Amigo Pongas a truchas Primera pregunta Hasta ahora Has destruido Tres serpentinas La roja La azul Y la amarilla Calamardo Boba esponja Primero tienes que hacer Una pregunta Boba esponja Primero tienes que hacer Una pregunta Así de qué color Es mi calzoncillo A ver Segunda pregunta Rayos ¿Qué van a preguntar En la tercera Si la tierra es plana El parque samurai Tiene un dojo Una torre Y un teatro De todos esos lugares El teatro Es el más grande Sí El teatro Es el Es el castillo pagoda La torre Solo tiene una campana Hasta arriba De hecho Voy a Voy a Justificar Esa Esa mala respuesta Con que No me trepea la torre Hasta arriba Simplemente Lo senté todo Y este Y Y Y no subía Hasta la cima De la torre Y resulta que La torre Era más alta Que el castillo Por algún motivo La torre Es más alta Que un castillo pagoda Pero Ok Vamos a decir que Que sí ¿No era el dojo? No El dojo era el de los ninjas Me imagino ¿Qué preguntan eso? Running paper No matemáticas A ver La última parada Del paseo turístico Por el río Es el monte de otoño Ok Es añada Y dijimos que No Es el cañón Porque ahí fue donde Bot Dicho juego sádico Encima te repito La pregunta Para que Relaciones La respuesta Con Según Tienen problemas Me deben mandar Un inbox A la página Y yo Con gusto Voy a platicar No hagan lo de Bobby Segunda pregunta Una tonelada De acero Pesa más Que una tonelada De plumas Ok Ahora sí estoy confundido Pero en algún punto Leí que Una tonelada Un kilo De arroz Pesaba lo mismo Que un kilo De plumas Así que voy a decir Que sí Pesan lo bien Vamos a desmentir De una vez Y por todas Sí Ahí está Muy bien Esa persona Que publicó ese meme Donde vi exactamente Esa misma pregunta Se fue el derechito Al fango Y sin escalas ¿Qué? ¿Qué dijo? No Por eso nunca le han caso A los memes Hemos repetido Tanto las preguntas Que ya Ya está Hemos fallado Tantas veces Que ya está Nos repiten Las preguntas Ese es el secreto Ese es el truco Pero vaya Erró Ya paga Las pinches monedas Si preguntan Lo mismo Puedes memorizar Las respuestas Afirma Segunda pregunta En las colinas Monte de Avista Hay igual número Sí Es la primera vez Que me preguntan eso Pero voy a decir Que sí Porque sí Esa pregunta Sí está difícil ¿Quién se va a dar cuenta Si son las mismas laderas De arriba hacia abajo Y de abajo hacia arriba Todas vienen lo mismo Cualquier ladera Puede ser cuesta arriba O cuesta abajo Así que el número Será el mismo Estúpidas preguntas Curiosas Abuelo Simpson Punto JPD What Ahora son de opción Múltiple Claro Por supuesto No podía faltar menos Solo una de estas Estatuas dice la verdad Habla con las tres Para escribir Cuál de ellas es Ok Se miente Se miente Yo digo la verdad Si C dice la verdad Y B dice que se miente Pero A dice que B miente Entonces C es la verdad ¿Verdad? A ver chat Aquí no hay tiempo límite Así que les voy a hacer La pregunta A ustedes Ahí ¿Están completamente seguros? La respuesta es C Si C dice Que él dice la verdad Pero B dice que se miente Y luego A dice que B miente Entonces por ende Negativo y negativo Es positivo Significa que entonces C está diciendo la verdad Voy a esperar que contesten en el chat Porque Para no tener que repetirlo todo Ah miente Si es la C Si Si estás bien Ok Lógicamente ¿No? Yendo Regiéndonos Por la lógica Vaya Este regreso Al menos La derrota Ya Es compartida Ya no la voy a sentir Yo solo Tú ganes Era B Ahora esperemos Que repitan La pregunta Ok Que comience La prueba de sabiduría ¿Puedes responder? Ah sí Aquí ya sabemos Que no Es el Super marino Perdón Perdón Sientas mal Bueno al menos Ya sabes como me sentí Yo Empecé a fallar las todas Consecutivamente Yo no dije nada ¿Gané? No Tenías que elegir una Segunda pregunta En un autobús Viajan 12 pasajeros Si 5 se bajan Quedan 7 personas a bordo Estoy seguro Que la respuesta Va a ser una idiotez Como No se pueden bajar Si el camión Está en movimiento Así que Voy a Esta vez Bueno Autocicción Correcto Hay que contar Al conductor También No puede ser Ni en la uña Hacen preguntas Tan brutales Ok Vamos a ver Habla con las 3 estatuas Y descubre Cuál es La que miente Ok B Miente Ok Tú eres un mentiroso ¿Tú qué tienes que decir? Yo no soy la mentirosa Ok Eso significa que eres la mentirosa Si A dice que tú eres la mentirosa Y dices que no lo eres La mentirosa es A Estoy confundido Ok Estoy confundido Ok Lo que B Lo que B diga es una mentira Lo que B diga es una mentira Yo no soy la mentirosa Entonces si A dice que B es mentirosa Entonces Y B dice que no es la mentirosa Entonces está mintiendo Y C dice La mentirosa es A Si C dice que la mentirosa es A Y A dice Que esta es la mentirosa Pero esta dice que no es la mentirosa Entonces A debe ser la B ¿No? Ya seguimos esa lógica una vez No sé si no funcionó ¿Qué dice el público? A, B o C ¿Qué dice el público? Si pero Y C Me la juego A Así en frente de todo ¿Está bien? ¿Qué dice la banda? C miente Nadie dice Nadie dice que C miente Dice B miente Ok Yo no soy la mentirosa Pero según A B es mentirosa Y C dice La mentirosa es A Ok Entonces ¿Quién está diciendo la verdad? No, ¿Quién está? Ok ¿Cuál es la mentirosa realmente? Ok Creo que es la Ok Me la juego Está muy deliberado ¿No? No Se dice que la mentirosa es A Y hay que encontrar la mentirosa Bueno, la banda dice que Que es A Están completamente seguros Muy bien Gané Felicidades 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 al chat El chat fue el que lo logró Fueron ellos Ellos son los que tomaron la decisión Yo dudaba Yo no entes Estaba Superaste la prueba de sabiduría Celebremos tu victoria Con todo y las Se me fue el nombre de las Las matracas No, las matanas Concluida la celebración Vea la siguiente Estaba hacía para reclamar A huevo Buena deducción del chat Esa victoria fue del chat Mía no fue porque Yo todavía tenía la Listo Has obtenido El orbe De la sabiduría Eres sabio Entre los sabios Mario Solo tuviste que repetir En la prueba Diecisiete veces Corre Eh Eh No me tienes fe No, no, no Si te tengo fe Si por eso elegí la que dijiste No tengo fe a mi mismo Que es diferente Me petaste la cabeza Verdad que si Había otra prueba diferente Pero muy similar a esta Spoileando Una Muy zen todo esto Aquí Aquí es evidente que hay que usar El melomental de agua Seguramente para Este Llenar de agua ¿No? Yo no quiero pensar No sé Y luego hielo ¿No? Para concluir Vamos a ver Si alguno de ustedes No ha visto La 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 Ya saben que si quieren Para que se les notifiquen Cuando empiecen los streams Escriban notify en el chat Ahí como Como sale en la Stream abajo en la izquierda Para que Para que siempre les avisa Cuando empiezan Y ahora Hay que congelarlo Y puede pasar O sea Fuerzas para usar Para pasar dos de las tres Pruebas Teníamos que Delay Ir por la Melomental de lleno Ok Ahora entiendo Esto abajo ¿Ahora qué hora es? A ver Son más largas Las animaciones Zafiro Sobre a ver a mí Y falta La Esmeralda De los Kokiri La Kokiri Emeral Listo Si aquí estamos ¿Hay algo atrás De estas cosas? A todo esto No hay Toads No hay agujeros No hay tesoro Nada No hay nada De misterio No hay ningún secreto No hay Absolutamente No Bienvenido Viajero ¿Deseas comprar Champiñones? Ay cabrón ¿Qué es el capitalismo? Muchas gracias Por contribuir Al desarrollo De la economía Sumergida Gracias Y yo voy a ver Tengo Ocho De esos Ah no Espera Son otro tipo Champiñón Champiñón Brilloso Y champiñón Radiado No me había dado cuenta En qué momento Recuperé Bueno Tome uno de esos Descanso un poco Amigo mío Aquí recuperarás Tu poderío Amén Champi Que es tu Mío Ok Manda Edito Chat Tenga cuenta Que es un chiste Ahorita vengo No me tardo No Regreso En breve Denme 5 minutos Y es más Hasta menos Los dejo con esta Lina musiquita Acá Sen Y es más Lina musiquita No 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Te das cuenta que cada vez insulto menos? Supongo que esto está derivado de las cosas malas o negativas que me pasan en el juego. Últimamente no me ha pasado así que digas una patada en los dientes. Esta es la prueba del valor. Supera sus tres desafíos para obtener el otro de ser. O sea, literalmente es una prueba por cada pieza de la fuerza, tal cual. Es exactamente lo mismo. Esto bien podrían repintarlo, ponerlo de verde al güey. Y sería Luigi, ¿no? Pero obviamente nadie piensa en Luigi porque todo esto es en la de estos. Ya más lindo. Bueno, templo, no tenemos miedo. Puedes echarnos lo que sea. Vamos con to... What? Estás agarrando balón para enfrentarnos a algo terrible y nos vienen con una simple cuerdita. Me cacharon. Que comience la prueba del valor. Cercate. La cuerda está atada a un objeto misterioso que no tardará en caer en las alturas. Ajá. Oprime A para agarrar la cuerda y suéltalo para que el objeto en cuestión descenda rápidamente. Oprime A de nuevo para detener la caída, pero solo cuando esté por debajo de la flecha. Ah, es una especie de carrera de gallina. Ok. Que tener el objeto cuando aún está por encima de la fecha se considera una falta de valor. Eres un maldito cobarde. Ese Toad se ve sospechoso. Ah, el de afuera. Yo cara de cupido estas cosas. Dale la cuerdita. ¿What? Allá, te regresa a la entrada, reúne el valor y vuelve a intentarlo. Au. Muy bien. Timing y reflejos. Debes entrar a todo esto. Si no brinca la cuerdita, sáltala por tres. Si no brinca la cuerdita, sáltala por tres. Ok, ok, ok. Muy bien. Ah, tu madre. Pensé que venía más rápido. F. Ay, ya, te regresa a la entrada y vuelve a intentarlo. Bueno, me... Au. Esta va a ser la más complicada de las tres, ¿verdad? Estoy seguro que esta es la que más tiempo nos va a llevar. Solo falta que sean también tres niveles, ¿no? Tres, este... Tres, eh... ¿Cómo decirlo? Etapas. No ayuda a que la cámara empiece a hacer zoom. Se va acercando. Ok. Ya le vi el resultado. Pues sí, dos son cuatro, cuatro y dos. Me pico y son seis. Muy bien. Puedes pasar a la siguiente fase, ¿sí? Obviamente igual que las otras. Son exactamente igual. Pasaste a la segunda fase de la prueba del valor. Acércate de nuevo. Obviamente ahora es más abajo. Y la cosa esa seguro viene más rápido. Es... ¡Oh! ¿Contó? ¡Gané! Ay, güey, casi se acaba la cuerda. ¡Yes! ¡Awesome! Los Toads lo van a matar con sus pruebas antes de ir a la batalla final. Estoy seguro que esto, de todas maneras, va a ser algo sumamente ridículo. Inútil para lo que... ¡Oh, shit! Esa cuerda es muy larga. Esa es la última fase de la prueba de valor. Acércate si yo entro. Lo mismo, pero más abajo. Ahora sí, la misma altura, pero es mucha más cuerda. Y seguramente va a bajar mucho más rápido. Así que... ¡Muavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ah, qué asco! ¡Oh, shit! ¡Ay, cabrón! ¡Tú! ¡No! ¡Fallaste! ¡AW! ¡No! ¡Uf! Ok, técnicamente Ese va a ser el más difícil Porque los otros ya les agarré la Miren Ya vi cómo va esto, prepárate Luna Para cuando te toque también a ti Para cuando llegues Tres, dos Cuando se acaba la cuerda Es cuando ya te va a caer Y cuando termina ya empieza Bueno, en el primero no es el caso En el segundo está carijo Porque es más bajo y es más rápido Pero el Swamp Deja vu Veamos Si conoces la teoría De que no son picos Qué Oh shit No, sí, sí, es libre Sí, 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 sí Deja vu El último menos aplica lo que comenté Pero sí cuesta Sí, se ve que no está sencillo Los del último bloque La teoría de que no son picos Es la vencida No tan rápido Oh, bitch Prueba superada Prueba superada Ven a jugar El juego de la oca Felicidades Superaste la prueba del valor Te veremos tu victoria ¿Macanas? ¿Son macanas? No, no son macanas Concluida la celebración Ve a la siguiente estancia Para recibir tu orbe Yo quiero confeti Esa cosa no dice cuántos despazos Llevo 8,422 Me faltan Menos Sí, el Tom se deja ver Justo al terminar la cuerda El Mario todo nervioso Los picos son gente muerta Ahí está La esmeralda de los coqueres Maracas Eso es por el amor Llevamos tantos Desde la hace media hora Viendo a adivinar ¿Cómo se llama el coquer? Amigo, ven Te invito a una copa Bien Mario No conozco otro héroe Más valeroso que tú Pues me llevé mis buenos apes Para qué te digo Aunque no Si, si Ok, ahora lo que me interesa saber es Para qué sirven las Las Los orbes ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el truco? ¡Magnífico! Superaste las pruebas de la fuerza La sabiduría Y el valor Felicidades viajero Pero hasta las tres pruebas Buen trabajo Lo que me pregunto es ¿Qué hacemos ahora con estos orbes? Exacto Sí Pero por supuesto Que ahora ¿Qué chingos hay que hacer? Y aquí no hay nada más que hacer Encima de todo No, no, aparte No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Si seguimos nuestras orbes ahora deberíamos ver al Océano Eterno, obviamente no hay nada más que hacer aquí. ¿Qué onda amigo? ¡Vamos! ¿Y ahora? Ya sé que estamos siguiendo la Serpentina Morada, pero sería divertido visitar una de estas. Ok, ahora entiendo que lo que sigue realmente es nada más y nada menos que seguir explorando las islas. Mira, el crucero de Peach, ¿hasta dónde va? ¡Oh, gracias José por el follow y el like! Perfect timing. Lo tengo todo así. Hola, soy nuevo, ¿qué me ofrece este bonito directo para suscribirme? Lo primero que te puedo decir es que no van a faltar las risas y la buena banda, porque la comunidad que se mete al chat, aquí a platicar con el chat, son pura banda sana, divertida. Excepto por uno que anda por ahí que tiene una extraña obsesión por las nalgas de Ronin, de Rock Company. Pero fuera de eso, todos los demás estamos bastante dentro del espectro normalista que declara la psicología. En conducta humana y habilidades psicomotrices normales. Básicamente, Mauri es el único rarito con piches raros. Fuera de eso, no hace falta nada más, Max. Lo único que tienes que hacer es pasar a saludar. Decirnos que estás bien, que cuentas con todo, que tienes salud y si algo te hace falta, díos un poquito de trabajo, cuando quieras. Y no necesitas suscribirte, no hace falta las estrellas ni nada. Todo esto es completamente gratis para ustedes. Si alguien decide compartir estrellas con el stream, que salga de su corazón y nada más. Así que, mientras tanto, ponte conmigo y disfruta. ¡Gracias! 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 2, Monster Hunter War, Iceborne, Monster Hunter Generations Ultimate, Fall Guys, que otra cosa. ¿Cómo se llama el jueguito que jugamos en Steam? También con Athena. Es otro Fall Guys, más chafa, pero es otro más viejo. Estas son normalitas, ¿verdad? Lo que de flores de hielo, sí, yo creo de las que brillan. De las Shinies. Se me está olvidando de algún juego, chat. ¿Alguien se acuerda? Ah, Call of Duty Warzone también. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Pase. Y voy a comprar también de las de los 7, los 7, los 7, los 7. Parezco Dios porque este stream era de 666 suscriptores. Oye, que es el número 660. No manches, ¿ya llegamos a 666? ¿Qué momento pasó? ¿Cómo fue? Muchas gracias por el like y el follow. Ya con eso, ya cumpliste Ya no hace falta nada más Si tuviese yo algo que exigirles a alguno de todos ustedes Sería Que si quieren ayudar con darme un like Con compartir el stream Y con decirme que todo va bien en sus vidas Ya eso es más que suficiente No hace falta Mucha barba Nada 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 más 10 10 Estos no los he usado Estos no los he usado No, no, no No, no No quiero hablar contigo Me equivoco de voz No había hecho eso Oye más respeto El Gang Ah, el Gang Beast Esa cosa Los Gang Beast Sí siento Se me olvidó Perdón 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 ¿Qué plataformas? Dime ¿Qué plataformas juego? Nintendo Switch Nintendo Wii U PlayStation 4 PlayStation Digo PC Y ya Tienes que se me olvidó Se me resbaló Se me resbaló Se me resbaló No hay nada nuevo No hay nada nuevo Se me resbaló Me falta ponerte Música De tienda De tienda De tienda De tienda No hay nada nuevo Sí, ¿verdad? La próxima vez Pero qué bueno Que no me acordaba Por cierto Qué bueno Lo dijiste Pero ya que no estamos En alta mar Por igual vamos a Para allá Yo venía a guardar Mis avances Pero entiendo que Lo único que hace falta Ahora es Encontrar dónde Colocar los Orbes De De Para No sé Para saber Qué chicos Hay que hacer ahora Háblame Olivia Ya sé que estamos Siguiendo la serpiente De morada Pero sabía De visitar Una de estas Y visitar Islas Más Pero ya sé Que la de la arena Va a ser después En todo este Cuadrante No hemos visto Islas Así que voy a Cavegar Todo este Permiso Voy pasando Y no me quito Abraza Necesito Encontrar Islas Aquí estuve Aquí debe de estar La isla De la arena Esta La de Chips Si vamos a estar Navegando aquí A lo menso Lo menos que Puedo hacer Un poquito Más ameno No me dicen Si otra vez Escuchan Perdón Para los Están usando Unífonos Les juro Que no vuelve A pasar O bueno Seguramente Si Porque No es A propósito Oh Oh Si Sabía Que le Algo Una isla Con forma De blooper Que seguramente Allá En cualquier Baja Como me caíste Viendo Una caja De pizza De carne Chorizo Y jamón Y jamón Y a mi hermana Gracias Si es Un pizza Se puede bajar Todavía Un poquito más Pega Pega blooper De papel Machido No recuerdo No recuerdo Me ruge La tripa Solo No recuerdo Cuál Fue el que Es En tanto Tiempo La ballena Me dio 10 monedas Si todas Las criaturas Que viven Y existen En el reino De los hombros Los juegos De Mario Son Tienen Tienen Su base En En criaturas De la vida real Los chip chips Son peces Los bloopers Son Caramares Los kupa trupa Son tortugas Y los boombas De esas radios Que chingados O sea Pero Si 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 Todas Esas Esas Criaturas Del reino De los hombros Están basadas En animales De la vida real Porque hay una ballena Aquí Me separaste Mis tímpanos En dos Están Menos 10 decibeles De No quiero esa pizza Bueno de hambre A mi me ruge La tripa Pero como Acaba de llegar Max Vamos a Seguir Juntando Un rato Más Quiero Explorar Ahora Este cuadrante Más Esta formación Rocosa Está muy Sospichosa Pero Pero Si Este Parque Y aquí También Se ve que Está muy Bastidioso Todo esto Aquí había un Tesoro Es como Pues es como Pokémon De repente Hay animales Comunes ¿Cuántos? Obviamente Todos No Todas 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 Las Criaturas Tienen Tienen Un origen Tienen Tienen Algo Que De Un lado Salieron Mucha gente Me decía Pues ¿Qué rayos Es Koffing? Koffing ¿Se acuerdan de Koffing De la primera generación? Desde los Seventas Pero El Güey Este Está basado En una Mina Submarina Claro que Si Tienes Oh Oh Shit Esta nueva Un Mislote Con forma De signo De interrogación Ya está Mira Ahora tengo Tengo unas ganas Así pero bien Bien sucias Y bien asquerosas Repulsivas De jugar Phantom Moon Animal Es vulgarcito ¿Qué es esta música? Esta tan chida Aquí solo hay tiempo Es que van Los chingales Ay Le va a dar Un martillazo Maldita Por fin Me entiendes Con Rollins Ah No Ah Shit Ya la reé Ah Ahí está Ahora sí Oh Me encanta Como estos güeyes Todos hacen Oh El estúpido Le entendió No lo tengo Grábalo Escupiedras En serio Si se llama Escupi A ver Jola de taluki Ok Ahí sí Es mi Es mi nuevo Ítem Favorito ¿Qué haces? Tenga Ocho A todos Y los Marea Oh Oh Nadie se murió Tena tontosia Oh Para eso sirve Entonces Es el Oh Oh Bitch All right Oh Nice Yes Fuck Yeah Awesome Espera Espera Eso es un guiño a Donkey Kong ¿Qué es un guiño a Donkey Kong? El Phantom Ogras Es de los pocos Juegos de escena Que aún no ha jugado No me digas Adrián Es de mis favoritos Cómo me envicie Con esa escena Pero así Repugnantemente Enviciado Yo seguro Que los Toads Me los acomodaron Ahí está Muchas gracias Toads Ok Vamos a empezar Por los que están Mareaditos Y enojaditos Van a dar dinero Recuperar la lana invertida El Poe sale En el Super Mario Brothers Del Game Boy Advance Y tiene la misma función Ah pues ahí te va Otro dato Interesante Que a nadie le importa Y a nadie le sirve Pero igual te lo voy a compartir Ese bloque Poe Es el primer ítem Que salió En el primer juego De Mario Jamás existido Jamás Habido y por haber Que es el Ese que dices Pero la versión De arcade Que fue de hace Cinco años Y este En los ochentas De hecho Y exactamente Tienes toda la razón Funciona Precisamente Igual Sirve para Tontarnos A todos Los ponía Todos de cabeza Los monitos Los volteaba Y ya nomás Llegaba así Es un patada Venían volando Solo que en el juego lo giraba de panza arriba Para quemarlos para ti Exactamente así es Ese juego que dices de Game Boy Advance Es un remake del original Que salió para las maquinitas Para las Arcadias hace chingos de años Yo ni había nacido todavía Oh, oh, shit Ouch Ouch Spike gigante Oh, fuck ¿Por qué será que las bocas Las bolas esas que también tienen el sellito? No le veo la manera de alcanzarlas para romperse el puro Bueno, no soy yo para Sálvame por el paraíso No te digo más Dato cultural que a nadie le importa y a nadie le sigue Ese fue el primer Mario Bros Gracias No estaba seguro de que alguien me fuera a encontrar Con agradecimiento te enseñaré Donde hay un beso Uh Ese paraíso debe ser un sitio increíble Las estatuas no paran de hablar de él Ah, la isla esa Busque el camino al paraíso Ya, ya fuimos amigo Gracias Este es un café o es otro de los laboratorios de los Toads Otro de los laboratorios de la estatu ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Qué otra cosa podía hacer? Uff, menos mal Pensé que me iba a quedar atascado Y para siempre Gracias por recatarme Ah, y bienvenido a la sede del laboratorio de detección Del islote signo de derrubación ¿Qué decís? ¿Querés telefaxiarte en la sede principal del laboratorio de detección? No Gracias, va a importar ¿Qué? 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 Ahora se supone que lo que vamos a hacer es esto Y vean la magia suceder Siento que no voy a alcanzar a agarrarlas todas ¿En serio? Sí, es lo rápido Qué mierda Ah, no pude haber presionado más de esta Listo No, no, yo quería ver otra cosa 100% Ahí está Zelda 2 La tercera fase era verde Cambia, sí, y luego empiezan a salir Lugas de fuego Salen otros enemigos Ahí salen los candorijitos estos Los sidestamp Turn around Gangsta Las islas Islas por aquí, islas por allá Las islas Desde la calavera, esa ya fuimos Por aquí hay un tesorito A ver Por aquí debe de estar Primero que la encuentre se me queda Muchas gracias Muchas gracias Grupers Amables y agradables Y detrás del cofre tenemos Piedras de papel Ahora vamos a investigar Vamos más para el norte Vamos a ver si encontramos otra isla más Yo creo que ya no nos da No, 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 no ¿Qué es eso de ella? Ah, solo son chip chips Mi cara de Eh Se me quedan más Como que sepa Quién sabe Y modos Vamos de retache Eh Ah, vamos a preguntarle al top de los corazones A ver si el wey Nos da algún tip de que le haga falta Le hemos brincado a alguno No sé ¿Quién sabe? A ver amigo Cúplenlo En este momento no hay ningún corazón Que ilude a tu presencia Hasta ahora llevamos todos los corazones virabinos a ver Así que el 180 que tenemos de HP Arriba a la izquierda Es el correcto Está bien No nos hemos perdido Y yo lo que voy a hacer es Les voy a quitar esto de aquí Y les voy a dejar Esto de acá Ah 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 Ah